Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hacen. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres. Prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias. Gracias. 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 Gracias.